Hablamos de la Eurocopa 2024, hablamos de Alemania, la anfitriona de este torneo que, tras unos años dubitativos, no terminan de levantar cabeza, llegan en un momento, Nil, que realmente han remontado el vuelo un poquito, parece. Porque si la Eurocopa llegase hace un año, yo hubiera tenido muchas dudas del nivel que podíamos ver del combinado alemán. Pero esas dudas han quedado más o menos despejadas últimamente. Bueno, ha habido una mejoría de nivel respecto a la eliminación en el último Mundial por Japón. Sobre todo en un hombre que se llama Florian Birch, en un Toni Kroos que vuelve, me parece muy importante, aunque se vaya a retirar. En un Gundogan, que después de aquel Mundial, gana el año pasado la Champions con el City, y este año ha hecho un buen año en el Barça, ha venido mejorando. Y en un Musiala más experto. Con lo cual, me parece que la selección ha mejorado bastante respecto al último Mundial. Cuando tenemos Eurocopa, siempre analizamos a las elecciones grandes en base a lo que hicieron en el último Mundial, que es la última cita importante. Exacto. Pues vamos a ver la convocatoria, si te parece, de otra de las novedades, que hay que destacarlo también, lo que ha cambiado es el seleccionador Julian Nagelsmann, que es un entrenador, yo creo que de renombre y reconocido a nivel internacional, que nos fiamos de él, vamos a decir, que es un buen entrenador, Nagelsmann, y que ha elegido a estos jugadores, de momento no es la lista definitiva, hay que hacer un descarte, hay que hacer un descarte, que todos dábamos por hecho que iba a ser un portero, pero la prensa alemana no lo da por hecho, dice que podría caerse también algún jugador de campo, o quizá un portero y un jugador de campo, y se lleva 25, no es obligatorio llevarse a 26, pero la prensa alemana hablaba de que hay varios jugadores que todavía tienen que ganarse el puesto, y que podrían caerse de la convocatoria, que de momento es esta que tenemos en imagen, Neil. Empezamos por la portería. Yo creo que el que se podría caer, me voy a mojar así ya, empezamos fuertes, Robin Koch. Sí, efectivamente, Robin Koch, te voy a dar los nombres, ya que te quieres adelantar, Robin Koch, otro que sonaba que podía caerse era Bayer, Pavlovich, que a mí esto me ha sorprendido. Pavlovich, mira, no creo. Y también mencionaban, si no me equivoco, a Fugrich, pero es que tiene tan poco extremo que me extrañaría. Así que entre Koch y Bayer lo veo yo, si se cae un jugador de campo, que insisto, yo lo que haría es descartar un portero. Empezamos por ahí. Con Neuer, Ter Stegen, Alexander Neubel y Oliver Baumann. Bueno, la verdad es que Neuer tuvo aquella lesión el año pasado, pero sigue siendo el portero titular de la selección. Además, Alemania jugando en casa, Neuer ante su última gran aparición, porque ya tiene 38 años, yo creo que va a ser titular. Que sí, que mucha gente dirá que es injusto y que seguramente sea mejor portero a día de hoy Ter Stegen, estoy de acuerdo. Pero los galones de la selección han sido para Neuer y este debate realmente no ha existido demasiado, porque Ter Stegen lleva muchos años siendo suplente de Neuer y la única oportunidad que tuvo como titular es cuando Neuer ha estado lesionado. Exacto. Y no va a ser ahora en una Eurocopa cuando van a cambiar las cosas. A pesar del enfado que ha mostrado Ter Stegen con esto, que no está nada satisfecho, pero es lo que hay y no tiene pinta de que vaya a jugar. En cualquier caso, ¿tú a qué portero descartarías? Hombre, yo creo que... O sea, hay dos claros que son Neuer y Ter Stegen. ¿A partir de ahí? A ver, yo creo que hay que descartar a Bauman porque Neuvel ha sido el portero que queda segundo. No hay que olvidar que el Stuttgart quedó segundo. Exacto. Bueno, pues esto en cuanto a la portería. Vamos con los defensores. Ni le hemos metido aquí a Kimmich porque está jugando de lateral derecho tanto en el Bayern como en la propia selección últimamente, así que damos por hecho que lo lleva como lateral derecho. Junto a Benjamin Henricks, son los laterales derechos de la selección. Como centrales, Ta, Waldemar Anton, Robin Koch, Antonio Rudiga, Nico Schlotterbeck. Aquí como laterales izquierdos van Raum y Mittelstadt. Que en el lateral izquierdo sí que ha habido más cambios últimamente, en el derecho también en realidad cambia los laterales que fueron al Mundial. Bueno, y en los centrales también hay alguna novedad. Nil. Bueno, a ver, yo creo que el público en general aquí dirá, ¿por qué no está Matt Hummels? Y volvemos a lo que dijimos el otro día. Matt Hummels ha hecho un año bueno en este último mes, pero en todo lo que es la 23-24 no. De hecho, hubo muchos tramos de la temporada donde sobre todo en Bundesliga, incluso en fase de grupos en Champions, con aquel grupo tan complicado, la pareja era Schule Schlotterbeck. Aparte que yo creo que Hummels es un poco el caso Ramos en Alemania. Ya es un jugador que está un poco ya fuera de la selección. Así que no hay de Hummels, que es lo que mucha gente se puede preguntar. En el lateral derecho tienes a Kimmich, que viene jugando ahí en el Bayern y que es un jugadorazo. De hecho, yo lo he dicho varias veces, tanto en Twitter como en directo, por todos lados lo he dicho. Kimmich, sin ser lateral, es de los mejores laterales del mundo porque es muy bueno, lo pongas donde lo pongas. Y luego tenemos a Henrich, que bueno, es un perfil más ofensivo. Pues más bien un lateral barra carrilero porque es un jugador muy, muy ofensivo. Exacto. De largo recorrido, por así decirlo. Después, en el izquierdo, en general, son dos perfiles relativamente ofensivos. Ninguno de los dos es especialista defensivo. Raum, sobre todo. Bueno, pero Mitterstadt es algo más defensivo. Sí, porque Raum es muy ofensivo, es lo que iba a decir. Ya lo conocemos del Leipzig. Es un jugador que en su día era carrilero y que sigue pareciéndolo muchas veces. Sí, 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 sí. Bueno, por eso creo que no vamos a ver a los dos juntos del Leipzig. O uno u otro. Exacto. Bueno, damos por hecho... La duda es, luego volvemos el once, pero Mitterstadt me parece que ha hecho un muy buen año. A mí es un lateral que me encanta. Creo que es un jugador bastante infravalorado porque, bueno, no juega en equipos de gran nombre. Y no sé hasta qué punto quizá opta por un Kimmich Mitterstadt. Porque, bueno, quizá Raum es un nueve de ofensivo y Mitterstadt es un siete y medio. No hay mucha diferencia. O sea, me parece que... Y es otro de los que viene en la cresta de la ola del Stuttgart. Por eso, el año del Stuttgart es como para que al menos algún jugador esté en el once. Y yo creo que ese tiene que ser Mitterstadt. Sí, porque es cierto que Anton, por ejemplo, lo tiene complicado porque, bueno... No porque haya hecho mal año, sino porque Jonathan ha liderado la zaga del campeón de liga. Y Antonio Rüdiger es, para mí, el mejor central de la temporada en el mundo. Puede ser. Anton jugó el otro día, pero es el cuarto central. Y yo aquí no tengo muchas dudas de que va a ser Tag Rüdiger, a no ser que le dé por hacer cosas raras a Nagelsmann. Que no creo. Exacto. Con otros perfiles que quizás hagan mejor el balón, como Schlauterbeck, pero que no los vemos como titulares. Pasamos al centro del campo. Que aquí tenemos dudas de cómo va a configurar el centro del campo. Sobre todo tenemos dudas con la altura a la que vamos a ver a Ilkay Gundogan. Porque damos por hecho que lo vamos a ver. Algunos los hemos puesto como delanteros, pero tienen espíritu centrocampista. Y claro, ahora mismo, al nivel al que están Toni Kroos, Ilkay Gundogan, Jamal Musiala y Florian Birch, parecería un sacrilegio quitar a alguno de los cuatro, ¿no? Y si sumas Musiala, que también es buenísimo. Lo he dicho, lo he citado. Ah, lo he citado. Claro. Pues bueno, sí. Kroos, Gundogan, Musiala y Birch. Sí, sí, sí. Esos cuatro es que es muy difícil quitarlos. Pues por eso, luego vamos a ver en el once al final del vídeo, como creo que va a apostar por todo. Por todo. Es que es muy difícil cargarse a algunos. Además es una convocatoria que apenas tiene extremos. Solo se lleva dos extremos. Si va a jugar sin extremos, le va a tener que pedir a los laterales que suban mucho y que sean muy profundos. Sí, exacto. Por eso creo que, aunque a mí me gustaría que juegara Mittelstand porque se lo merece, va a acabar jugando Raum, que es el que más puede hacer de extremos. Con Sané y con Fugrich, que son los dos únicos extremos en la convocatoria. Pero antes, centrocampistas de un perfil más defensivo. Pues tenemos a Pavlovich y Andry. Bueno, Andry ha sido más suplente que titular, pero también ha participado mucho en este Super Leverkusen. Y Pavlovich no lo ha hecho mal. A mí es un jugador que no me parece mejor que Goretzka, aunque este año ha jugado muchísimo y al final va Pavlovich y no va Goretzka. Pero bueno, supongo que confía en él. Es algo diferente. Tiene mejor trato con balón. Tiene mejor trato con balón. Y es cierto que no tiene tanta llegada como tiene Leon Goretzka, pero es diferente. Pero bueno, esos son los dos pivotes claros. Tiene mucho futuro por delante, Pablo. Eso seguro. Y el que va a jugar seguro es Kroos. Se lleva también a Pascal Kroos, que es un polivalente. Un tío de estos que te viene a llevar porque te vale para muchos sitios. De doble pivote en el Amistad Santo Ucrania. Sí, y después los jugadores con clase. Lo que hemos dicho, Gundogan, que veremos dónde juega. Musiala, media punta en el Bayern, pero que también lo hemos visto actuar en banda izquierda. Wirtz, que ha actuado en esa doble media punta del Leverkusen este año. Y ha sido uno de los mejores jugadores del mundo entero. El temporadón de Wirtz es tremendo. Y ya pasamos a los delanteros con Müller, que lo hemos metido aquí. Porque a Müller yo casi el puesto en esta selección se lo veo casi de 9, más que otra cosa. El problema es que, con tanto talento por detrás, le veo antes jugando casi de delantero-centro que de otra cosa a Thomas Müller. Y lo mismo digo con Kai Havertz, que lo veo antes jugando de 9. De falso 9, sí. De falso 9, que de media punta, porque es que ahí, con Wirtz, con Musiala, con Gundogan, lo veo muy complicado, honestamente. Y después sí que se lleva tres delanteros puros, vamos a decir, tres delanteros de verdad. Que son Niklas Fülkruc, Denis Sundaf, que ha hecho un temporadón en el Stuttgart también. Y Beyer, el futbolista del Hoffenheim. Que ha hecho 16 goles con el Hoffenheim. Sí, pero que es uno de, ya lo decíamos antes, de los que la prensa alemana dice que puede ser uno de los descartes. Claro, aquí hay un poco sobrepoblación de delanteros. O eso me parece a mí. Porque al final solo te has llevado dos extremos. Está claro que tu apuesta no va a ser la de jugar con extremos. Porque si no, te llevas más. Sí, te llevas a Nabry. Bueno, hasta has lesionado bastante tiempo, pero te llevas a Nabry. Exacto. Yo a Nabry, por ejemplo, me lo hubiera llevado. Yo a Nabry me lo hubiera llevado, pero ha ido por delante de él Chris Fugrich, otro del Stuttgart. Lo que pasa que no sé yo si Fugrich es mejor que Nabry. A mí no me lo parece, aunque haya hecho un año, quizá el año sí es mejor. Pero bueno, he optado en ese caso por priorizar el que llega al mejor momento, quizá, que es Fugrich. Otro que podría haber ido en derecha, sobre todo después de la final, es Adeyemi. Cuéntame a quién echas de menos, a Adeyemi, efectivamente. A Adeyemi. O sea, Adeyemi está por delante de Nabry si me falta un extremo. Sí. Sí, sí, Adeyemi. Yo hubiera llevado Adeyemi. A Adeyemi quizá no, pero a Adeyemi sí. Lo que he descartado a Biere o al del Stuttgart, a Fugrich, no sé. Exacto. Dice Rojiblanco que es evidente que lo que busca es poblar el campo de peloteros. Es que esta convocatoria no entiende otra cosa que no sea, pues que acostados a la banda jueguen gente. Como decía Maradona. Y como Birz, este es el once que proponemos para la selección alemana. Como decía Maradona, con tanto jugón, a jugar, a jugar. Jueguen, jueguen. Jueguen, eso es. Con Neuer bajo palos, lo hemos dicho, creemos que no hay duda, aunque Ter Stegen se queje. Y aunque Ter Stegen quizá a día de hoy sea mejor que Neuer, yo creo que hay que plantearlo así, es posible que eso sea así. Va a jugar Manuel Neuer por la ascendencia que tiene. Probablemente vamos a ver sus últimos partidos con la selección alemana. Al menos en una competición seria. 38 años tiene ya. Y un recambio llamando a la puerta desde hace casi una década. Después, Kimmich, hemos dicho que está jugando lateral en el Bayern. Y aunque no sea lateral, en el centro del campo ya tiene Alemania suficiente como para poder desplazarlo ahí. Jugará de lateral. Está Rüdiger, parece clara la pareja de centrales, al menos a mí. Y completa rama. Bueno, quizá apuesta por un Slotterberg que, como bien has dicho, tiene buen trato del balón. No sé, porque esto siempre hablamos de lo mismo cuando hacemos este tipo de programas y de análisis. Por ejemplo, el día que juegues contra Escocia, pues quizá ese día quieres jugar con Slotterberg. Claro, hay que tener en cuenta que depende del rival puede variar cosas. Evidentemente Julian Agasman y cualquier entrenador. Es cierto que Slotterberg, que es el que mejor trato de balón tiene, y en ese sentido pues podía también ser de la partida. Es el más diferente. Yo creo que es el tercero en discordia, porque hemos hablado antes de Valdemar Anton. Anton, pero Anton es más perfil ta, perfil Rüdiger, perfil central duro. Aparte que Stuttgart juega con línea de tres y eso puede no gustarle para hacer línea de cuatro. Sí, puede ser. Puede ser también el Everkusen, juega con línea de tres. Pero bueno. Bueno, el ataque es bastante mejor, pero sí. Estoy de acuerdo. Y con David Raum, lo que hemos explicado. Ante un equipo que va a jugar con medias puntas de extremo, pues tiene que tener algún lateral muy ofensivo. Y ese es el papel, en teoría, que debería hacer David Raum. Y después, aquí viene donde es más complicado quizá de ordenar esto. El rompecabezas. El cubo de Rubik. El cubo de Rubik nos ha dado a Gundogan, Birch y Musiala en tres cuartos con Kroos y Andrich en el doble pivote. ¿Por qué? Porque es lo que hizo en el amistoso del otro día, ¿no? Poner a Gundogan de media punta, Birch y Musiala en las bandas. Es que Kroos y Gundogan es verdad que a mí como doble pivote me suena muy ofensivo. El único que no jugó fue Kroos, porque Kroos estaba con el Madrid. Sí, ni Rudiger, claro. Ni Rudiger. Entonces jugó ahí Pascal Kroos, el del Brighton. Y yo creo que Andrich va a ser titular, porque al final es tu pivote más de base. Kroos va a ser un poco el tenor, el que suba la bola y organiza el equipo. Y Gundogan estará a una altura un poco más avanzada de Kroos. Pero donde juega en el Barça. Es que en el Barça Gundogan ha jugado más en esa altura. Tampoco va a ser un media punta, claro. Pero yo creo que esto se puede ordenar incluso por dentro con un Andrich, Kroos Gundogan y por delante Musiala Birch. Como con tres alturas ahí, poblando muchísimo el centro del campo. Y combinando mucho entre ellos. Y después la duda del 9. A mí Fulcric me parece un jugador infravalorado, lo voy a decir. Sí, también puede depender del rival esto, evidentemente. No es buenísimo, obviamente. Fulcric es un jugador normalito. Pero hay mucha gente que se cree que no le ha empatado a nadie. Y para mí el otro día contra Madrid hizo un partidazo, pivoteando como si fuera baloncesto. Sí. Bajando mucho de zona para potenciar las llegadas desde la banda. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero yo creo que en un día grande, es verdad que para jugar, por ejemplo, contra Escocia, contra este tipo de equipos, te viene mucho mejor Fulcric. Pero que en otros partidos, quizá ante rivales que puedan dejar más espacios o demás, yo creo que tiene muchas papeletas también. Kai Havertz. Y ojo a Denis Sundaf, que es que a mí me gusta. Denis Sundaf va a tener minutos. Yo creo que va a ser el cambio por Fulcric. Yo creo que debería tener minutos. Sí, sí. En muchos partidos. Exacto. Así que nada, este es el once que proponemos para una selección alemana. ¿Cómo creemos que va a jugar? Ya lo hemos dicho un poco, pero por resumir. Bueno, para empezar, por el grupo que tiene, que ahora vamos a ver, se van a encontrar dos bloques bastante bajos como es el de Ucrua y de Escocia. Con lo cual, intentar abrir el campo lo máximo posible y también mover el balón muy rápido por dentro. Un poco copiar lo que ha hecho el Leverkusen este año. Y luego contra equipos que quizá te salgan un poco más a disputar la pelota. Pues quizá ahí sí que tienes que optar. No sé, a lo mejor un día dices, oye, pues hago un Andrich, Kroos e incluso pongo a Pavlovich. Para otra golpear mejor. No sé. En cualquier caso, yo viendo la convocatoria, descarto que voy a jugar con extremos. Descarto bastante que juegue Sané. Si es que no tendría sentido. O sea, no tendría sentido. Es el mismo extremo que se lleva porque hay que llevarse algún extremo. Ya que tienes 26, te llevas algún perfil que sea extremo. Pero no creo que juegue de titular. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. No lo veo. O sea, honestamente no veo que vaya a ser titular Leroy Sané. Pero bueno, es algo que de todas formas iremos descubriendo a lo largo de... Yo quiero preguntar al chat qué le parece la selección alemana. Qué le parece la selección alemana. Que a mí me parece, por cierto, ya para ir concluyendo, te voy a decir que me parece una de las... No te voy a decir favoritas, pero sí una de las... Yo la veo al nivel de Inglaterra. Para mí está por detrás de Inglaterra, pero es la siguiente. Un poco mejor que España. Ya lo he dicho muchas veces, sería la cuarta. Sería la cuarta. En discordia. Alemania en cuanto a favoritismo. Pero vamos, me fío mil veces más de que Alemania pueda levantar su cuarta Eurocopa de que Inglaterra gane su primera. Bueno, eso es luego porque los ingleses son unos losers. Bueno, pues hasta aquí el repaso de lo que va a ser Alemania. Insistimos, ahí tenéis la convocatoria. Oye, vamos a mojarnos, ¿no? ¿A dónde puede llegar Alemania? ¿A dónde puede llegar Alemania? A semis. Alemania, yo te digo semifinales. Yo digo semis. Semifinales. Me parece que es su estancia natural. Me parece que es su lugar natural en esta Eurocopa. Luego el sorteo, evidentemente, es de para cosas raras. Pues ya veremos, pero me parece que es lo lógico que vamos a...